qué tal amigos bienvenidos a este su canal y bueno vamos a continuar con algunas de las revelaciones que le dio la santísima virgen maría al padre stefano govi recuerdan amigos que esto que vamos a escuchar no es dogma de fe lo pueden o no creer no es algo esencial a nuestra fe y bueno ya sin más comenzamos con el vídeo y bueno comenzamos en manila filipinas el 13 de octubre de 1980 aniversario de la última aparición de fátima en este día os recogéis aquí en un cenáculo de oración y recordáis mi última aparición en la cova de ira confirmada por el milagro del sol desde esta tierra por mi predilecta por el amor y la devoción con que soy amada y venerada vuelvo a dirigir al mundo la llamada de angustia que expresé un día como este en fátima y que resume en pocas palabras el mensaje del cielo que vengo a comunicaros no pequéis más no ofendáis más a mi hijo que ya es demasiado ofendido retomada a dios por medio de vuestras conversiones por el camino de la oración y la penitencia por desgracia mi mensaje no ha sido escuchado la humanidad ha continuado recorriendo el camino de la rebelión a dios del rechazo obstinado de su ley de amor se ha llegado hasta la negación del pecado a justificar incluso los más graves desórdenes morales en nombre de una libertad falsamente entendida así satanás mi adversario ha conseguido haceros caer en su seducción muchos han perdido la conciencia del pecado por eso lo cometen y lo justifican más cada día casi ha desaparecido el sentido del arrepentimiento que es el primer paso que hay que dar para ponerse en el camino de la conversión hasta en las naciones de más tradición cristiana se ha legitimado el gran delito del asesinato de los niños inocentes en el seno de sus madres este delito clama pidiendo venganza en la presencia de dios esta es la hora de la justicia y de la misericordia esta es la hora del castigo y de la salvación la madre celeste intercede ante dios por vosotros porque nunca como en estos momentos estáis tan amenazados y tan cerca de la prueba suprema por esto os suplico que os arrepintáis y retoméis a dios por vuestro medio hijos míos predilectos y consagrados a mí mis apóstoles de los últimos tiempos quiero que esta llamada angustiada llega a los últimos confines de la tierra desde esta nación bendita sobre la que tengo un gran designo de amor y de luz a todos recojo en el refugio de mi corazón inmaculado australia 27 de octubre de 1980 el camino de la unidad ves como mi adversario ha logrado también aquí extender su dominio llevando a muchos hijos míos a vivir de espaldas a dios seduciéndolos con el veneno del ateísmo y el neopaganismo más que nunca en estos tiempos en estos lugares la iglesia fundada por jesús en la unidad debe presentarse en toda la fuerza de su unidad para que pueda difundir la luz del evangelio a todos los que andan descarriados yo soy el camino de la unidad compete a la madre reconducir al recíproco amor a la concordia a la estima a la plena comunión a todos los que por medio del bautismo se han incorporado a la misma vida de mi hijo jesús algunos han querido soslayar a vuestra madre celeste precisamente en la perspectiva engañosa de facilitar más la unión de los cristianos esto al contrario ha causado un nuevo y más grave obstáculo de hecho la desunión ha penetrado hasta el interior de la iglesia católica no es posible una verdadera unión de los cristianos si no es en la perfección de la verdad y la verdad se mantiene íntegra sólo en la iglesia católica la cual debe conservarla defenderla y comunicarla a todos sin miedo será la luz de la verdad la que traiga tantos hijos míos a regresar al seno de la única iglesia fundada por jesús no es posible una verdadera unión de los cristianos si no es en la perfección de la caridad y quien nos puede ayudar a amaros a comprenderos a compadeceros a conoceros a estimaros mejor que vuestra madre celeste por esto no es posible una verdadera unión de los cristianos sin un esfuerzo de interior conversión y purificación para llegar a cumplir sólo el divino querer y aquí cuál es para vosotros el querer divino que todos sean una sola cosa y quien mejor que yo pueda ayudar a sus hijos a recorrer este difícil camino soy para vosotros el camino de la unidad cuando sea acogida por toda la iglesia entonces como madre podré reunir a mis hijos en el calor de una sola familia por esto la unión de todos los cristianos en la iglesia católica coincidirá con el triunfo de mi corazón inmaculado en el mundo esta iglesia reunificada en el esplendor de un nuevo pentecostés tendrá la fuerza de renovar a todos los pueblos de la tierra el mundo creerá en aquel que el padre ha enviado y será enteramente renovado por el espíritu de amor bangalore india 14 de noviembre de 1980 la fuerza del evangelio cuánto aquí has vivido pequeño hijo mío es para ti un signo de que esta es mi hora y de que la celeste capitana ha reunido ya su ejército de todas partes del mundo cada día en diversas diócesis has tenido encuentros en los cenáculos con centenares de hijos predilectos y con decenas de millares de religiosos y fieles haciendo en las catedrales vuestra consagración a mi corazón inmaculado a través de lo que me habéis respondido mi luz se difunde en la iglesia cada vez con más intensidad así la iglesia recobra vigor y confianza y toma de nuevo impulso para la evangelización y la salvación de todos los pueblos de la tierra mira esta inmensa nación y el sinnúmero de mis hijos que aún no conocen a jesús y caminan en las tinieblas en espera de que también para ellos brille la luz de la verdad y de la gracia este es el tiempo en que el evangelio de la salvación debe ser anunciado a todos los pueblos de la tierra y el evangelio debe ser predicado a todas las criaturas tal como jesús ha enseñado como el espíritu santo lo ha entregado a la iglesia el evangelio debe ser hoy conservado a la letra el evangelio debe ser hoy vivido a la letra el evangelio debe ser hoy predicado a la letra la tentativa seguida por muchos de enseñar solo humanamente el evangelio de eludir su contenido histórico y sobrenatural de reducir a interpretaciones naturales lo que en él se contiene de divino y milagroso ha tenido como consecuencia la pérdida de vigor del mensaje y el debilitar la eficacia de su anuncio la fuerza de la evangelización está en su fidelidad en su autenticidad no es cuestión solamente de adaptar el mensaje de cristo a las varias culturas sino de llevar todas las culturas a cristo así es como se realiza la misión que se os ha confiado de evangelizar cuántos de estos hijos míos serían ya de cristo si hoy no se hubiese debilitado la fuerza y el empuje de la evangelización soy vuestra madre maestra como yo acogí guardé y viví la palabra de dios así hoy hago que la cojáis guardéis y viváis también todos vosotros mis pequeños por esto la palabra divina debe ser vivida y anunciada por vosotros a la letra por esto quiero comunicar a todos vosotros el entusiasmo por el evangelio iluminado por su luz anunciarlo a todos los pueblos de la tierra soy la madre y maestra de todos los pueblos y el triunfo de mi corazón inmaculado no puede llegar plenamente sino cuando les haya llevado a todos mis hijos a jesús vivida en mi corazón inmaculado y dad a jesús a todos los pueblos de la tierra pronto se realizará el deseo más íntimo de mi hijo y de todas partes de los cinco continentes bajo mi guía todos correrán para entrar a formar parte de un solo redil bajo el callado de un solo pastor y por tu medio bendigo hoy a todos y los encierro en mi corazón inmaculado y bueno amigos hasta aquí nuestro vídeo de hoy de las revelaciones de la virgen maría al padre stefano govi esperen el próximo vídeo y antes de irnos si no se han suscrito a este canal el guarache de dios los invito a que se suscriban y apoyen este canal regalándome su like y nos vemos hasta la próxima bye amigos